una foto no me lo nieguen igual los del canal 13 la chavala no era santo de su devoción por el simple hecho que no es de la ideología política de ustedes y no me lo nieguen no me lo nieguen ok tengo que ser sincero ahí no sacaron una foto no sacaron una foto donde sale la mujer ahí en el 2018 no es tanto de devoción de ellos y que si es una realidad y ni me ponga esa cara porque vos lo sabes bien que desde allí no es algo de vosotros me preocupa hasta como buen brother yo veo que no le tenés miedo a nadie porque estamos teniendo las papas más alastec del mundo entero y toda la verdad es una verdad si las mismas páginas de ellos hasta andaban tratando de manchar su imagen y vos lo sabes bien entonces desde ahí la chavala no era santo devoción de él pero lo que sí te puedo decir es que los estamos acusando y funando de cosas pasadas en cual hasta ya existe una disculpa ya existe más sin embargo dicen que no más sin embargo porque ya lo hicieron ahí vieron pues es que el brother le estaba haciendo cambio de luces le estaba haciendo señas no sigas hablando que la estás encabando te estás metiendo en problemas pero el tropi gamer le valió se cruzó todos los límites le importó un pepino que se estuviera metiendo en clavos la verdad yo no sé si él pensó de que pues se iban a enterar de este vídeo yo les cuento de que fueron dos lives mínimos que él grabó vean y él sabía que lo estaban grabando y aún sí y aún así siguió hablando porque uno en algún momento puede hablar y después hacer como que si no ha dicho nada porque fue por un momentito una pequeña frase pero es que los de él eran monólogos eran discursos enteros y quiero que comprendan a él no lo meten preso por hablar meramente del certamen de belleza por reconocer el triunfo de chenys o por criticar aunque criticó fuertemente a los presentadores a él lo meten preso porque él se va de lengua y habla de política y él sabe que el régimen sandinista cada vez que identifica a un usuario en las redes sociales que con su verdadera identidad habla de política el régimen lo pone en una lista negra de eso se encargan los troles de telcor y los que están asalariados en telcor y la corte suprema y otras instituciones que sólo para eso le pagan esas personas para monitorear que los nicaragüenses con su verdadera identidad no se pronuncien sobre política y el tropi gamer en sus dos lives habló de política ahora yo quiero remarcar en esa parte donde él se refiere la política dice es que la chavala la chenys no pertenece a la ideología de ellos está siendo hipócrita está haciendo sinvergüenza está haciendo cínico porque el tropi gamer es sandinista ejs lo que pasa que ahora es un sandinista disidente y un sandinista resentido es decir un sandinista norteísta él siguió siendo sandinista en el 18 siguió siendo js en el 19 siguió siendo js en el 20 que es lo que pasó que en el 2020 él andaba en un acto pues por donde estaba la jds que iban a idolatrar a adorar a ortega era un acto de eso de la estafa de la revolución entonces él grabó un vídeo sin el consentimiento de los organizadores del evento y obviamente con eso no se anda jugando lo sacaron a patadas se super viral hizo eso ahí está la prueba eso fue hasta en el 2020 y si no ha sido por eso el tropi gamer todavía seguiría diciendo el comandante se queda seguiría bailando el comandante se queda pero como lo sacaron a patadas pues él quedó resentido y pues eso provocó que ahora esté criticando fuertemente la dictadura y él la comenzó a criticar desde el 21 esto no es desde ahorita a él ya lo tenían en capilla lo tenían en la mira por eso me sorprende que se haya ido de lengua porque él seguramente tiene familia tiene esposa tiene padres tiene hijos y puso en riesgo la integridad de su familia todo por sacar todo ese odio que tenía dentro a veces uno tiene que comerse las palabras y él siendo padre de familia pues la verdad me extraña de que se haya ido de lengua y otra cosa que él haya criticado fuertemente a los tiranos eso no lo convierte ahora en un santo no lo convierte en un gran opositor no lo convierte ahora en alguien que esté en ese altar de los verdaderos opositores del lado de la oposición él sigue siendo sandinista lo que pasa que no es orteísta y esto no implica que tenga que estar preso él tendría que estar libre es más para mí que mejor lo destierren antes que siga preso mejor que lo destierren que lo manden en un avión o que lo saquen vía terrestre a costa rica o eeuu honduras donde sea porque la verdad no tendría que estar preso por hacer uso de su libertad de expresión bueno muchas gracias suscriban se compartan hasta la próxima